Proverbiosclub.com. Edición en español. La sabiduría ha preparado su hogar para lo simple. Proverbios 9 2.26. Ella ha preparado su carne y mezclado su vino, también ha puesto su mesa. Ella ha enviado a sus sirvientes, y llama desde el punto más alto de la ciudad, que vengan todos los que son simples a mi casa. A los que no tienen sentido ella dice. Ven, come mi comida y bebe el vino que he mezclado. Deja tus caminos sencillos y vivirás. Caminar en el camino de la visión. Nueva versión internacional, NIV. Comentario de PCDC La sabiduría llama a aquellos sin sentido a caminar con perspicacia y vivir.